Y del Prusés catalán ha hablado hoy en la capital aragonesa uno de los fiscales del juicio. Javier Zaragoza ha recordado que la voluntad popular no puede estar por encima de la ley. En una conferencia para analizar precisamente esa sentencia del Tribunal Supremo, el jurídico turolense, Premio Aragón 2019, ha rechazado que los 12 condenados sean presos políticos. Sin embargo, Zaragoza ha lamentado que en su opinión no se ha sabido responder a lo que ha calificado como potente maquinaria propagandística de los independentistas. Que yo creo que no ha tenido enfrente una respuesta idénticamente proporcional. Algunas ideas, como la criminalización de la disidencia política o la legitimidad del derecho a decidir, junto a las denuncias masivas de violaciones o vulneraciones de derechos fundamentales, han formado la punta de lanza del ataque a nuestra democracia.